Todos quieren volver en el tiempo, a veces, volver al momento en que todo aún era posible antes de que cometieran un error para poder ir por el camino correcto, pero no es posible solo podemos aprovechar al máximo el presente Me equivoqué y no me retracto, se rompió el pacto por consumo No estoy en tus zapatos, los míos bien me los ato, la mano a más de uno se le brindo y se la fumo Para que volver mejor lo vivido, disolver que cada amanecer sea un nacer Cesación de perderme en lo que me da placer y debo complacer Mínimas cosas de antaño me pueden conmover, después de algunas toco renacer Game over, game over, me equivoqué, te equivocaste, el resentimiento genera un desgaste No es una perdera de tiempo, si cuando estabas jodido lo anotaste Master, yo también ni lo notaste Del actual, rectifico en lo que sea importante Hipótesis idolatra, la dejo para sus debates En la calle no se copia si lleva lata, bate o entrenas karate Aquí es duro y por lo tuyo, parate Por eso el impulso de al otro, matarle, quitarse la vida a ambos Aunque nada más a uno le llueve sangre Piensa bien muchacho, piensa bien para que después no parezca realmente cobarde Maneja los tiempos y no dañes tu trayectoria en un instante que la sangre arde Son ruidos en mi cabeza, el tiempo que pesa Minutos que pasan, cazador y presa Demostrando en plazas, rimas con destrezas Tenemos confianzas, en líneas confesas La muerte con un bikini, yo soltando skinny Entradas pesadas papi, me dicen ningüini Loco que son lo mejor, negro me suda el zucchini Porque se cree en Tupac Y en la vida no alcanzan un flow tan bikini Y siempre azotando el compás Como dioses milenarios en el arte del boom bap El indio rompiéndola con su clan Y mi flecha derecha clavada en la instrumental Yo nunca les quise copiar ¿Para qué? Si siempre respondieron mal En mis planes nunca estuvo a probar Son adictos a mi droga porque les di de probar Nada es lo que parece Dime que alardeaste y de que careces El tiempo no está para estupideces Si tus oportunidades nunca pasarán dos veces Nada es lo que parece Dime que alardeaste y de que careces El tiempo no está para estupideces Si tus oportunidades nunca pasarán dos veces En que todo unirnos siempre Nunca pasarán dos veces Antes de que cometieran un error Para poder ir para el camino correcto Pero no es posible Solo podemos aprovechar al máximo el presente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!